Corazón y grande 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 a mi lado, el destino se encargó de separarnos, para que tú ya no estés más a mi lado. Sé que sufriré, y te recordaré, pero nunca pienses, que te rogaré, lo que no es de uno, algún día se va, y solo nos queda, de ser felicidad. Sé que sufriré, y te recordaré, pero nunca pienses, que te rogaré, lo que no es de uno, algún día se va, y solo nos queda, de ser felicidad. ¡Gracias!